El Templo Apostólico Marananta presenta su programa Levantando al Caído Con su Pastor Florentino Hernández La enseñanza de esta noche se titula La Familia de Benjamín Recordemos que Benjamín era hijo de Jacob, de Israel Y es la última tribu, recordemos que de las dos estamos leyendo sobre las doce tribus Él fue el último de las doce tribus, Benjamín el menor El capítulo 8 traza la genealogía de la tribu de Benjamín Con una referencia especial a Saúl y Jonathan Saúl significa deseado o implorado Saúl fue el primer rey de Israel Y el relato bíblico opuesto por escrito indica que Saúl era un hijo de Kis o Sis De la tribu de Benjamín Amén Y le voy a leer un poco sobre Benjamín Vemos que la palabra del Señor dice en Génesis 35, 16 al 17, 18 Dice Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata Cuando dio a luz Raquel Y hubo trabajo en su parto Y aconteció como había trabajo en su parto Que le dijo la partera No temas que también tendrás este hijo Y aconteció que al salirsele el alma Pues murió Llamó su nombre Benoní Mas su padre lo llamó Benjamín Benjamín Vemos que aquí Es solo para recordarles sobre Benjamín Vemos que fue uno de los Fue el último Vemos que de las doce tribus El menor se podría decir Pero vemos que dice que antes de que él naciera Vemos que su madre dice que Cuando dio el último suspiro para que naciera Vemos que ella dice que murió cuando él nació Pero vemos que dice que al morir Ella le dijo que se iba a llamar Benoní Que se significa hijo de mi tristeza Yo no puedo imaginar porque vemos que dice la palabra del señor Que fue un parto muy duro Y ella tenía miedo Ella sabía quizás que iba a morir Pero vemos que la partera le estaba dando ánimo Le dijo no temas Dice porque también vas a tener este hijo Aunque vemos que la palabra del señor dice Que ella no pudo Obtener su vida Pero vemos que si pudo tener al niño El niño murió Pero desafortunadamente Ella murió Y por eso vemos que de esa manera Ella le puso Benoní Que significa hijo de mi tristeza Pero que quizás a su papá no le agradó ese nombre A Israel no le agradó ese nombre Y como ella había muerto Le cambió el nombre Y le puso Benjamín Que significa hijo de la mano derecha Vemos que así fue Que es el último de la tribu de Judá De Israel, perdón Alguien puede leer Primera de Samuel 8 Del 4 al 9 Entonces todos los ancianos de Israel Se juntaron Y vinieron a Ramá Ramá Para ver a Samuel Y le dijeron He aquí Tú has envejecido Y tus hijos no andan en tus caminos Por tanto Constituyenos Constituyenos Ahora un rey Que nos juzgue Como tiene todas las naciones Pero no agradó a Samuel Esta palabra que dijeron Danos un rey Que nos juzgue Y Samuel Oró a Jehová Y dijo Jehová A Samuel Oye la voz del pueblo En todo lo que Te digan Porque no te han desechado A ti Sino a mí Me han desechado Para que no reine Sobre ellos Conforme a todas las obras Que han hecho Desde el día Que los saqué De Egipto Hasta hoy Dejándome a mí Y sirviendo A dioses ajenos Así Hacen también Contigo Ahora pues Oye su voz Más potesta Protesta solamente Contra ellos Y muéstrales Cómo les tratará El rey Que reinará Sobre ellos Amén Amén El monarca Estableció Su sede En Gaba El territorio De su propia tribu Su esposa fue Ainoam Hija de Aimas La cual tuvo Cuatro hijos Y tres hijas Siendo Los varones Aquí está hablando Del rey Saúl Pero regresándonos Al capítulo de la Biblia Primera de Samuel Ocho El cuatro nueve Si podemos entender Ese 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 pasaje bíblico Vemos como Como el pueblo Israel Antes el pueblo Israel Dice la palabra El señor Que antes Era gobernado Por jueces Dice que En Deuteronomio Dieciséis Dieciocho Dice la palabra El señor Que el señor Había puesto Que solo los jueces Iban a gobernar Dice jueces Y oficiales Pondrás en todas Tus ciudades Que Jehová Tu Dios Te dará En tus tribus Las cuales juzgarán Al pueblo Con justo juicio No fuerces El derecho No hagas excepción De personas Ni tomes soborno Porque el soborno Ciega los ojos De los sabios Y pervierte La palabra De los justos Si nos damos cuenta Este de Antes Eran jueces Los que gobernaban No eran reyes Si no eran jueces Pero como vemos Como dice la palabra El señor El pueblo israelis Que venía Desobedeciendo a Dios Dice Dende que Dende que Sus padres murieron Dice que ellos Venían desobedeciendo A Dios Ellos servían A otros dioses Ellos hacían Lo que ellos querían Ellos ya no querían Seguir la voz de Dios Cuando el profeta Samuel le decía Sin embargo Vemos que ellos Lo que querían Era Ellos querían Un rey Dice la palabra El señor Que ellos querían Un rey Como dice Como las otras naciones Que ellos querían Ser igual A las otras naciones Ellos eran Un pueblo Escogido por Dios Era un pueblo Diferente Pero ellos No se miraban así Dios los miraba Como un pueblo amado Un pueblo diferente Pero ellos No podían Captar Como Dios Los miraba Si no Ellos querían Ser igual A las otras naciones Ellos querían Tener su rey Que los gobernara Cuando vemos Que el señor Jesucristo Era su rey Ellos no necesitaban A nadie más El señor Jesucristo Era su rey Y él los gobernaba Por eso Aunque ellos Le fallaban Luego el señor Los perdonaba Y los bendecía ¿Por qué? Porque él era su rey Pero sin embargo Vemos que ellos No querían eso Ellos querían Tener su rey Ellos querían Poner sus reglas Si nos damos cuenta Si entendemos La palabra del señor Vemos que En estos tiempos También Si nosotros Nos alejamos De Dios Si nosotros No obedecemos No obedecemos El camino del señor Vamos a ser Como el pueblo israelí Y le vamos a fallar Al señor Y recordemos Que la palabra dice Que alejados del señor Nada podemos hacer Nosotros Nosotros debemos De entender De este pasaje Que el señor Como el señor Nos dice Que nosotros Debemos de tener cuidado No debemos De abandonar al señor Por preferir estar Quizás en otros lugares Donde quizás Se deleite Nuestro cuerpo Pero no nuestra alma Nuestra alma Se deleite ¿En dónde? Venir a la casa Del señor No abandonar No abandonar Al señor Sino buscando al señor Vemos que de esa manera Nuestra alma Se goza Y se alegra Y el señor Le gusta que nosotros Estemos aquí ¿Por qué? Porque el señor Nos ama Así como él amaba Al pueblo israelí Si nosotros Obedecemos al señor Y si nosotros No lo desobedecemos Y no lo abandonamos Así como vemos Que el pueblo israelí Lo estaba haciendo Al elegir a un rey Estaba despreciando al señor Si nosotros No abandonamos al señor El señor nos va a bendecir A nosotros Y todas las promesas Que están en la biblia Se van a cumplir En nuestra vida ¿Por qué? Porque nosotros Estamos cumpliendo El mandamiento del señor Estamos buscando al señor Buscándolo con todo Nuestro corazón Con toda nuestra fuerza Con toda nuestra alma Y si empezamos A seguir los pasos Que el señor Nos marque En su bendita palabra ¿Qué va a pasar? Nosotros vamos a ir De gloria Y de victoria Como la aurora Dice de aumento En aumento Pero si nosotros Hacemos lo que hacía El pueblo israelí Vemos que también El señor les dijo Que si ellos Querían un rey No estaban despreciando A Samuel Vemos que dice La palabra señor Que Samuel Samuel decía Te están despreciando A ti Dice el señor No, el señor le dijo No te preocupes No te están despreciando A ti Si me están despreciando A mí Dice el señor Por eso es importante Que nosotros Entendamos también Y si quizás En algún momento De nuestra vida Nosotros hemos despreciado Al señor Nosotros podemos entender Que debemos De agarrar la palabra señor Que no podemos hacer Nada lejos del señor Todo lo podemos hacer Con el señor Si nos damos cuenta Vemos que dice Que ellos no querían Que como ya Samuel era viejo Ya Samuel estaba Quizás a punto de morir Ellos no querían Que sus hijos De Samuel Fueran jueces Que sus hijos Los gobernaran Pero vemos que dice La palabra que Si ellos no lo querían Ellos bien pudieron Haber buscado Otros jueces Que los gobernaran Que fueran Que hijos del señor Que si vieran al señor Pero ellos no Ellos a fuerza Querían ser Imitar a que A las naciones Vemos que ahorita Mucho Que pasa ahorita Con nuestros jóvenes Con nuestros hijos Nuestros niños O a veces incluso Con nuestra vida Si nosotros miramos Que alguien tiene Un carro mejor Que nosotros Nosotros queremos imitar Nosotros queremos ser Como ellos también Queremos traer Un mejor carro Que otros Porque es lo que La carne quiere Que es lo que pasa Con nuestros jóvenes Si miran que sale Una moda Que es lo que hace Empiezan a querer Comprarse la nueva moda Porque es lo que el mundo Es lo que vive ahorita En el mundo Y es lo que ellos Quieren hacer Lo mismo Era lo que hacía El pueblo de Israel Pero vemos que Jóvenes Hermanos Niños Vemos que la palabra No dice Que nosotros No debemos ser así Nosotros debemos De buscar Al señor No debemos De imitar Las cosas del mundo Porque las cosas Del mundo Son pasajeras Debemos De buscar al señor Porque el señor Es eterno Y el permanece Para siempre Recordemos Que la palabra Yo no hice En Juan 15 5 Que separado de él Que nada Podemos hacer Igual la palabra Del señor No dice En Isaías 41 10 No temas Dice Porque yo estoy Contigo No desmayes Porque yo soy Tu Dios Que te esfuerzo Que te esfuerzo Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré Con la diestra De mi justicia ¿Qué pasa Cuando nosotros Nosotros nos Entregamos nuestra vida Al señor Nosotros no vamos A tener miedo ¿De qué? Miedo de nadie ¿Por qué? Porque la palabra El señor Dice que él Siempre va a estar Con nosotros Quizás nosotros Nos sentamos Que vayamos A desfallecer Pero Dios dice No, no te preocupes Yo estoy contigo Ten calma En todos los problemas Si nosotros le entregamos Toda nuestra vida Todo nuestro corazón Al señor Si nosotros le damos Al señor Las riendas De nuestra vida ¿Qué va a pasar? Como dice el salmo El salmo 23 Si el señor es mi pastor Nada me faltará Y aunque esté en lugares Delicados pastos Siempre va a haber Comida para nosotros Porque el señor La va a sustentar Quizás aunque estemos En lugares Donde Quizás Estemos preocupados Porque ya quizás No esté a punto De llegar a la muerte ¿Qué dice el salmo 23? Dice no te preocupes El señor es tu pastor Aunque estés en estos lugares El señor va a estar ahí contigo Aunque otro quizás Veas tú Que veas morir a otro Si tú estás Con el señor Si tienes la cobertura Del señor El señor va a estar Para proteger tu vida No te va a pasar Nada a ti En valles de sombra de muerte Tú vas a estar sano ¿Por qué? Porque tú eres un siervo Del señor Tú confías en el señor Tú le has entregado Tu vida al señor Y por eso nunca Te va a pasar nada a ti Pero si nosotros Imitamos las cosas del mundo Queremos hacer las cosas del mundo Ya no Ya Empezamos a Ser vanidosos Empezamos a querer Hacer cosas que no hacíamos antes Empezamos a dejar al señor A un lado Por Pensar solo en nosotros En nuestra vida En cómo podemos vernos mejor O cómo podemos ser mejor Que otras personas El señor se puede decepcionar En nosotros Por eso nosotros Debemos de tener que Mucho cuidado Y no De ser No debemos de ser así Nunca debemos de dejar Dejar a Dios Por otra persona Nunca Ni por un carro Ni por nada Nunca Igual en 1 Samuel 8 y 8 Vemos que el señor Le dijo Le dijo al pueblo A Samuel Que Dijo Y clamareis aquel día A causa de vuestro rey Que os habréis elegido Mas Jehová no responderá Aquel día Vemos que Era lo que pasaba Por lo que ellos Habían elegido ¿Qué? Iban a estar en peligro Luego iban a ¿Por qué? Porque su rey Les iba a fallar El señor Nunca les fallaba Ellos le fallaban Al señor Y al señor Los perdonaba Y los bendecía Todavía Como le digo Nosotros a veces Le fallamos al señor Pero el señor En su gran misericordia También nos ama Y nos perdona ¿Por qué? Porque nos ama Vemos que así Pero si nosotros Nos apartamos del señor Nada podemos hacer Vemos que así Como el pueblo de rey Luego Va a obtener su Más adelante Podemos Vamos a poder Mirar como Va a ir obteniendo El pago De lo que ellos De lo que ellos Se ganaron Te puedo decir ¿Por qué? Por haberse alejado Al señor Por haber despreciado Al señor Y ellos querían Elegir un rey Carnal Amén Alguien puede leer Primera de crónicas 8 1 2 Benjamín Engendró Abela Su primogénito Azbel El segundo Honra Tercero Arra El tercero No Al cuatro No Al cuarto Y Rafa El quinto Amén Al final del capítulo Se encuentra La descendencia Principal De los personajes Conocidos Como podemos ver Como les decía Les recuerdo De que estamos viendo Sobre las doce tribus De Israel Y esta es la última tribu Que es la menor La tribu De Benjamín Y como podemos ver Que de aquí surge El primer rey De Israel Les recuerdo Primera de crónicas 8 Del 33 al 40 Digo Nere Engendro Así Si Engendro A Saúl Y A Saúl Engendro A Jonatán Maki Maki Arib, Aval, engendro a mí, Caín, a los hijos, Icaía, Pitón, y Malek, Malek, Tarea, Aacaz, engendro a Ajoada, engendro a Al-Meth, Asmaabet, y Simiri, engendro a Mosa, Mosa engendró Abina, hijo del cual fue Rafa, hijo del cual fue Elasa y cuyo hijo fue Azel. Los hijos de Azel fueron Azeís, cuyos nombres son Azricam, Buscru, Ismael, Sarías, Obadías y Aman. Todos estos fueron hijos de Azel, a los hijos de ese hermano, a Alam, su primogénito, a Jesús, el segundo, el tercero. Y fueron los hijos de Ulam, hombres y valientes y vigorosos, los cuales tuvieron muchos hijos, Iniesto y 150, todos estos fueron de los hijos de Benjamín. Amén. Como podemos ver que dice la palabra del Señor que de los hijos de Benjamín, dice que eran hombres valientes, vigorosos, flecheros y eran diestros, eran zurdos, había muchos zurdos, dice la palabra del Señor. Bueno, diestros, pero también más adelante dice que hay zurdos. Ok, amén. Eran derechos, amén. Ok, ahora vamos a ver sobre, vemos que como le decía, estamos hablando de la tribu de, la última tribu de Israel, y vemos que de ahí salió el primer, el primer rey de Israel. Vemos que dice la palabra, ahora voy a hablar sobre los personajes más importantes aquí en esta lectura. Vemos que dice la palabra del Señor que, que Saúl dice que fue el primer rey de Israel. Vemos que después de que el pueblo había desechado al Señor, después de que el pueblo había querido un rey, dice que el Señor los complació, el Señor le dio lo que, lo que ellos querían. El Señor siempre le da lo que ellos quieren y el Señor también siempre a nosotros nos da lo que nosotros queramos. El Señor nos lo da cuando nosotros, ¿qué? Le clamamos, cuando nosotros le pedimos al Señor. Vemos que así también el Señor, el Señor nos da lo que nosotros le pidamos, porque lo estamos pidiendo aquí de todo nuestro corazón. Cuando nosotros empezamos a ayunar, a orar, el Señor responde. Vemos que también de esa manera el pueblo hacía lo mismo en aquel tiempo, el pueblo israelí, y vemos que ellos querían un rey, y el Señor le dio su rey. ¿Y qué pasó con ese rey, con el rey Saúl? Vemos que dice la palabra del Señor en primera de Samuel 3 a 9, vemos que tenían una guerra ellos con los filisteos, y vemos que había quedado él con este profeta Samuel que llegara para que él ofreciera los holocaustos y sacrificios, ofrendas, dice, de paz para el Señor, porque antes nadie, no cualquier persona podía ofrecer esos sacrificios, esos holocaustos al Señor, sino solo los sacerdotes, solo los profetas, todos los que eran, los que tenían como, eran como personas, pues, y eran personas que el Señor había dispuesto para que hicieran eso. Pero vemos que, sin embargo, vemos que ahí en primera de Samuel 13 a 9, dice, Entonces dijo Saúl, traeme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. Y en primera de Samuel 13 a 13, dice, Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová te hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Pero vemos que antes, en Levítico 6.12, vemos que ahí es donde dice el Señor, dice, Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote podrá, podrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará él las grosuras de los sacrificios de paz. Vemos que solo los sacerdotes o solo los profetas podían hacer eso, Pero vemos que, sin embargo, el rey Saúl, al ver que el profeta Samuel no venía, vemos que él miró que la gente empezaba como a desesperar, a murmurar, y que el Señor no nos va a ayudar, que porque el profeta Samuel no viene. Vemos que ahí fue la primera vez que él desobedeció al Señor. Vemos que dice la palabra, en ese mismo capítulo antes, vemos que dice la palabra al Señor que solo tenía un año de ser rey, cuando él desobedeció al Señor por primera vez. Vemos que él hizo caso, dice, a lo que la gente le decía, a todo lo que la gente, a las murmuraciones, él tuvo miedo, miedo de la gente. Prefirió tener miedo a lo que la gente quizás podría hacer, a quizás que se iba a revelar ante él, a miedo de Dios. Imagínense lo que él hacía. Tenía tanto, quizás tanto amor o no sé, tanta confianza quizás él en la gente, quizás él pensaba que la victoria no se la daba al Señor, sino a la gente. Por eso vemos que él, le dice, vemos que por eso el profeta Samuel le dice, que locamente has hecho, dice, ¿cómo hiciste eso? Si tú no hubieras hecho esto, vemos que dice la palabra al Señor que el profeta Samuel le ha dicho, el Señor hubiera confirmado tu reino, dice, para siempre, dice, pero a causa, dice, de esta desobediencia, dice, de lo que hiciste, dice, tu reino no va a ser duradero, dice, tu reino va a ser corto, dice la palabra al Señor que así le dijo el profeta Samuel. Igual vemos que más adelante, en primera de Samuel 15, 3, vemos que él también, el rey Seúl volvió a pecar con el Señor. Vemos que tenían, ellos tenían guerra contra los amalecitas. Vemos que el Señor le había dicho, el Señor le había dado una orden al rey Seúl de que fuera a guerrear a los amalecitas, porque no los habían ayudado cuando ellos habían salido de Egipto. Y vemos que, pero el Señor les especificó al rey Seúl, el Señor le dio una orden, dice, todo, dice, vas a qué, a matar, dice, no vas a dejar nada, dice, en primera de Samuel 15, 3, dice, Vemos que esa era la orden que el Señor le había mandado al rey Seúl que hiciera, pero el rey Seúl, vemos que ahí, él volvió a desobedecer al Señor. ¿Por qué? Por lo mismo, por volver a confiar en la gente, que la gente le dijo, no, deja esta vaca que está un poco más gorda, o deja este corderito que está más gordito, para que se lo ofrezcamos en holocaustos al Señor. Vemos que él había escuchado esas palabras, las palabras del pueblo que los habían aconsejado a que hiciera eso. Él era el rey, él ya tenía la autoridad del Señor de matar todo, pero sin embargo, vemos que él no hizo así, él desobedeció otra vez al Señor, y él dice la palabra del Señor en el primer de Samuel 15, 9, dice, y Saúl y el pueblo perdonaron a Acab, Acab era el rey de los amalecitas, vemos que fue lo primero que hizo, lo perdonó, dice, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros, y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, más todo lo que era vil y despreciable, lo destruyeron. Vemos que ellos destruyeron todo lo que no les servía, se puede decir, destruyeron, y de todo lo que era gordo, lo dejaron, pero eso era desobediencia ante el Señor, y eso no le agradó al Señor tampoco, y por causa de lo que él hizo eso, fue cuando el Señor más pronto, quiso acabar con el reinado de Saúl, y luego vemos que más adelante la palabra del Señor dice, que él ya había escogido a alguien con quien, con un corazón conforme al del Señor, ¿por qué? pero no es porque el Señor no lo haya querido, no es porque el Señor no haya, el Señor quería al rey Saúl, antes dice la palabra del Señor que el Señor lo había escogido a él, dice que él era más alto, dice que de todos los pueblos de Israel, él era más alto, dice que por eso lo escogió, y él era fuerte, el Señor lo había escogido, el Señor lo quería, pero el Señor le dio una orden y desobedección, el Señor en la palabra de él, nos está dando la orden, nos está dando los mandamientos, de cómo debe de ser nuestra vida de seguidores de Cristo, para que nos vaya bien en la tierra, para que seamos bendecidos, pero muchas veces, ¿por qué a veces no somos bendecidos? ¿por qué a veces no recibimos lo que nosotros pensamos que queremos? ¿por qué? porque a veces desobedecemos al Señor, quizás no lo hacemos de la manera que lo hizo el rey Saúl, pero lo hacemos a nuestra manera, y desobedecemos al Señor también, venimos a la iglesia, y quizás si estamos aquí, pero estamos pensando en qué es lo que está pasando en mi casa, o si hay un partido, estamos pensando en el partido, estamos desobedeciendo al Señor, porque la palabra del Señor dice que cuando vengas aquí, vengas con un corazón, ¿qué? a buscar al Señor, a darle, a ofrecerle alabanza, sacrificio de alabanza al Señor, eso es lo que el Señor quiere, pero sin embargo, a veces, a veces quizás nosotros desobedecemos al Señor, y venimos aquí, y en vez de venir alegre a buscar al Señor, ni estamos en el servicio, preferimos estar afuera, a estar aquí, donde sabemos que el Señor nos va a llenar, ¿ustedes creen que así el Señor nos va a llenar ese Espíritu Santo? el Señor no puede llenar a una persona así, porque el Señor sabe que no, que no, no viene porque quizás quiera dar al Señor, quizás a veces, duele decir esto hermano, pero quizás a veces, lo hacemos nada más para quedar bien con el hermano, pero esto no es así, el Señor lo dice claramente, el Señor nos da la orden en su palabra, de cuando vengamos, vengamos a buscarlo, vengamos a servirlo, aquí nos da la orden, de cómo nosotros podemos ser bendecidos, pero nosotros a veces no somos bendecidos, ¿por qué? porque no hacemos conforme a la palabra del Señor, si nosotros hiciéramos todo conforme a la palabra del Señor, nunca nos pasara nada en nuestra vida, quizás si pasara, porque el enemigo no duerme, y el enemigo cuando uno más se aferra a las cosas del Señor, viene y ataca nuestra vida, el enemigo no descansa, pero que va a pasar, es cuando viene la palabra del Señor, donde dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor, en nada me faltará, en lugares de delicados pastos, Él me hará descansar, junto a aguas de reposo, me pastorará y confortará mi alma, en todo tiempo, en cada valle de sombra de muerte, ¿quién el Señor va a estar con nosotros? ¿por qué? porque estamos poniendo toda nuestra confianza en el Señor, pero si nosotros no hacemos eso, si nosotros desobedecemos, y como le digo, quizás no es la manera que hacía el pueblo israelí, quizás no es la manera que hacía el Rey Saúl, pero estamos desobedeciendo en alguna manera al Señor, al venir aquí y no prestar atención, no poner nuestros oídos a los que se está hablando, porque es palabra del Señor, ¿qué va a pasar entonces? el Señor no se va a glorificar en nuestra vida, si nosotros ponemos, dejamos nuestra mente libre solo para el Señor, es donde el Señor va a fluir, va a derramar el Espíritu Santo sobre nosotros, igual en 1 Samuel 15, 10, 11 dice, y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por Rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, no ha cumplido mis palabras, y se apesadumbró Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche, y en 1 Samuel 15, 22 dice, y Samuel dijo, se complace Jehová, tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca, a la palabra de Jehová, ciertamente dice, el obedecer, es mejor que los sacrificios, y el prestar atención, que la grosura de los carneros, vemos que la clave dice, es obedecer, como le digo, obedecer a quien, no obedecer al hermano, que está aquí parado, aplicando la palabra, porque yo también fallo, yo también soy humano, a veces fallo, pero obedecer a quien, a Dios, a los mandamientos, por eso cuando nosotros vengamos aquí, no vengamos por el hermano, vengamos porque la palabra del Señor, nos dice que no debemos dejar de congregarnos, vengamos porque la palabra del Señor, nos dice que debemos buscarlo, en tanto de que Él está cercano, porque está pronto, buscarlo porque ahorita todavía puede, porque va a venir tiempo, en que ya no vas a poder, de esa manera, nosotros debemos de hacerlo, porque es la palabra del Señor, no es mi palabra, es la palabra del Señor, Jueces 20, 14 al 17, sino que los de Benjamín, se juntaron de las ciudades, en Gabá, para salir a pelear, contra los hijos de Israel, y fueron contados, en aquel tiempo, los hijos de Benjamín, de las ciudades, 26 mil hombres, que sacaban espada, sin los que maraban, sin los que moraban, en Gabá, que fueron por cuenta, sentimientos, sentenciados, 700 hombres escogidos, de toda aquella gente, había sentenciado, 700 hombres escogidos, que eran zurdos, todos los cuales, tiraban una piedra, con la onda, a un caballo, o a un cabello, y no, araban, eraban, sin errar, y fueron contados, los varones de Israel, fueron Benjamín, 400 mil hombres, que sacaban espada, todos estos hombres, de guerra, amén, los compatientes, benjaminitas, se recalcaban, por su habilidad, con la onda, podían tirar, una piedra, con onda, tanto con la mano derecha, como con la izquierda, a un cabello, y dar en el blanco, vemos que dice la palabra, que ellos eran, ellos eran guerreros, que con una onda, dice que podían, hacer cualquier cosa, porque tenían, tenía puntería, pues ellos, eran hombres fuertes, que todo lo que hacían, dice que, era casi que si tiraban a alguien, casi que le iban a dar, y ahí iba a quedar nada más, así como cuando el rey, el rey David, vemos que mató al, al gigante, más o menos así parecido, pero ellos eran de otra tribu, de la tribu de Benjamín, vemos que eran hombres, que también vemos que dice, que la palabra señor, que eran, había muchos, que eran zurdos, dice que podían, que eran guerreros, dice, que eran guerreros, pero antes de seguir continuando, vemos que, también nos habla la historia, de que, de Jonathan, vemos que Jonathan, era hijo de, el rey Saúl, pero era también, amigo, del rey David, igual vemos que la, la manera en que, él, él, él falleció, porque vemos que dice, que cuando fueron, también a, cuando fueron a pelear, con los filisteos, el señor, dejó, ya no, la presencia ya no estuvo, con el rey Saúl, y ya no les dio la victoria, y vemos que en esa guerra, vemos que murieron, murieron todos, él, su hermano, en primera de Samuel, 31, 2, dice, y siguiendo los filisteos, a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonathan, a Binadab, a Mirkesúa, hijos de Saúl, vemos que de esa manera, ellos quedaron, que en la batalla, porque, porque ya el señor, ya no les había dado la victoria, porque, porque el rey Saúl, desobedeció al señor, vemos que es lo que, es lo que pasa, a veces, y más, más ahí, más adelante, la Biblia también habla, de que es lo que pasa, pues en nuestra familia, de nosotros, de que nosotros, como padres, por eso, si nosotros fallamos, nuestros hijos van a fallar, ahí, ahí que fue lo que falló, falló el rey Saúl, y que todas sus desgracias, que vino sobre su casa, y ahí todos los empezaron a matar, igual este, Esbal, que es Mefiboset, vemos que fue, uno de los que dijo, el rey Saúl, que vemos que lo, preguntó, que quedaba alguien, que era de la casa del rey Saúl, y sobre todo, pues de Jonathan, y vemos que alguien le dijo, si queda uno, y dice, que es hijo de Jonathan, y vemos que como él amaba a Jonathan, vemos que lo hizo, lo mandó, y le dijo que iba a cenar con él, en su casa, y todos los días, eso está en primera de Samuel, 9, 6 y 7, y dice, vino Mefiboset, hijo de Jonathan, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro, e hizo reverencia, y dijo David, a Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo, y le dijo, y le dijo David, no tengas temor, porque yo, a la verdad, haré contigo misericordia, por amor de Jonathan, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa, igual en 2 Samuel 4, 4 dice, y Jonathan, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies, tenía 5 años de edad, cuando llegó a Jezreel, la noticia de la muerte de Saúl, y de Jonathan, y su nodriza le tomó, y huyó, y mientras iba huyendo, apresuradamente, se le cayó el niño, y quedó cojo, su nombre era Mefibocet, vemos que de la manera en que, como le decía este, cuando pasaba algo en el reino, que hacía, casi que mataban, ellos querían exterminar a toda la descendencia de Saúl, para que nadie continuara con el reinado, y vemos que cuando la noticia, la criada, escuchó que todo eso, que ya habían matado a su padre, a su abuelo, vemos que ella, porque ella sabía que lo iban a matar, que iban a llegar a matarlo, vemos que ella huyó, lo agarró, lo abrazó, y huyó, vemos que, pero cuando iba huyendo, vemos que se le cayó, vemos que por eso él quedó cojo, pero vemos que, luego vemos como el rey Saúl, tuvo misericordia de él, pues y lo bendijo, pues estuvo en su casa, y ahí se la pasó, pues en la casa, vemos, si nos damos cuenta, así fue la, toda la historia, pues de la tribu de, de todo esto viene de la descendencia de la tribu de Benjamín, alguien me puede leer, primera de crónicas 12, 1 y 2, estos son los que vinieron a David en Ciclar, estando él aún encerrado, por causa de Saúl, hijo de Cis, y eran de los valientes, que le ayudaron en la guerra, estaban armados de arcos, y usaban los, usaban de ambas manos, para tirar piedras, con honda, y saetas, con arco, de los hermanos de Saúl, de Benjamín, amén, como vemos, que aquí nos dice, que eran, que aquí nos sigue diciendo, la palabra señor, que ellos, que todos los, los de la descendencia de Benjamín, de la tribu menor de Israel, dicen que eran hombres, que valientes, que se podían usar, que las dos manos para todos, las podrían usar, eran hombres, ajá, para, no, no, y no le tenía pues miedo a nada, pero también eran, que parientes de Saúl, ahora alguien me puede leer, jueces 3 del 15 al 21, y clamaron los hijos de Israel, a Jehová, y Jehová les levantó, un libertador, a Ahod, hijo de Esjera, Benjamita, el cual era zurdo, y los hijos de Israel, le enviaron con él, un presente a Eglón, rey de Moab, y Ahod, se había hecho, un puñal de dos filos, de un codo de largo, y se los ciñó, debajo de sus vestidos, a su lado, derecho, y entregó, el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón, hombre de muy grueso, y luego que hubo entregado, el presente, despidió a la gente, que le había traído, mas él, se volvió, desde los ídolos, que eran en Ixilgag, y dijo, rey, una palabra secreta, tengo que decirte, él entonces dijo, calla, y salieron delante de él, todos los que con él estaban, y se le acercó a Ahod, estando él, sentado solo, en su sala de verano, y Ahod dijo, tengo palabra de Dios, para ti, él entonces, se levantó de la silla, entonces, alargó Ahod, su mano izquierda, y tomó el puñal, de su lado derecho, y se lo metió, por el vientre, amén, ahora como vemos, este de la familia, de la tribu de Benjamín, vemos que también, vemos que salió el primer rey, de Israel, pero también antes, vemos que, hubo un juez, dice que libró al pueblo de Israel, vemos que dice la palabra del señor, que los de Moab, dice que eran, que también dice que, ellos fastidiaban mucho, a los del pueblo de Israel, ellos no los dejaban, pues, y el pueblo de Israel, este estaba, estaba cansado de ellos, vemos que ellos, cuando ellos se cansaron, y empezaron a aclamar al señor, vemos que el señor, le respondió con un juez, y vemos que ese juez, era zurdo, dice que Ahud, dice que era zurdo, y vemos que ellos, le mandaron un presente, pues, pero ellos ya sabían, pues, que ellos, le mandaron un presente al rey, pero pues también, ellos ya, iban como para matar al rey, pues, porque ya estaban cansados, de todo lo que le estaba haciendo, y pues, el otro, pues el juez, el que fue, vemos que como ya, el señor estaba con él, vemos que dice la palabra del señor, que él era zurdo, quizás cuando ellos, él llegó ante ellos, quizás ellos, nada más le checaron la, la izquierda, quizás para ver si traía la cosa de la izquierda, pero vemos que no, y se le pareció que él la traía escondida, el puñal lo traía escondido de lado derecho, quizás pensaron que era derecho, nunca se imaginaron que era zurdo, así que cuando vemos que ya todos se habían ido, vemos que, luego él se regresó, y le dijo que le traía palabra de Dios, vemos cuando vemos que él dice que sacó el, el puñal que traía escondido con la izquierda, porque él era zurdo, y ahí fue donde lo mató, vemos, pero por qué, porque Dios, Dios permitió que todo eso pasara, la más pequeña, vemos que también salió un juez, que también libertó al pueblo de Israel, ahora, la tribu de Benjamín, aunque llamada la más pequeña de las tribus, proveyó el primer rey de Israel, Saúl, hijo de Quis, quien resultó ser un fiero luchador, contra los filisteos, alguien me puede leer, el primero de Samuel 9, 15, 21, y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído a Samuel, diciendo, mañana hasta misma hora, esta misma hora, yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, si cual, aunque hubiera por principios sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filipenses, filifeos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuánto su clamor ha llegado hasta mí, y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, he aquí, este es el varón del cual te había, te había este, gobernará a mi pueblo, acercándose pues Saúl a Samuel, en medio de la puerta lo dijo, te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente, y Samuel respondió a Saúl, diciendo, yo soy el, yo soy el vidente, sube delante de mí, al lugar alto, y como hoy conmigo, conmigo y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que esté en tu corazón, y de las asnas que se te perdieron hace ya tres días, pierde cuidado de ellas, porque se han hallado más para quien es todo lo que hay de condiciones, concicible en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre, Saúl respondió y dijo, no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de la tribu de Israel y de mi familia, no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín, porque pues me has dicho cosas semejantes. Amén. Como vemos este, el señor les había respondido que el clamor al pueblo de Israel, ellos habían clamado que a un rey y el señor que les respondió, vemos que luego el señor le dijo a Samuel que él iba a enviar al que iba a ser rey para que él lo ungiera, y vemos que así fue como la palabra del señor, vemos que el rey Saúl llegó hasta donde Samuel, y vemos que fue donde Samuel lo ungió, y vemos que lo escogió, y vemos que también este, vemos que si podemos mirar aquí, aquí la vida del rey Saúl, vemos que aquí el rey Saúl podría ser, pudo haber sido un rey bueno, si él le hubiera decidido servir al señor, si él le hubiera decidido servir al señor, vemos que aquí él dijo que quién soy yo, dice, quién soy yo para ser rey, dice, si mi familia es una de las tribus más pequeñas de Israel, dice, ¿por qué? ¿por qué me coges a mí? Entonces él le estaba diciendo, pues, ¿por qué? El señor, el señor no le importaba de qué tribu, si era la mayor o la menor, el señor no le importaba, sino el señor que era lo que miraba, el señor miraba, pues, el señor le daba lo que el pueblo de Israel quería, pero el señor también miraba que era, que el rey Saúl en ese entonces, que era alguien pues que podía llevar al pueblo de Israel de batalla, pues, le podía ganar pues la batalla, podía ser un buen comandante, se podría decir, pero como vemos desafortunadamente, él en ese entonces era humilde, pero, por querer confiar más en la gente, escuchar la voz de la gente, no escuchar la voz de Dios, vemos que este, por eso vemos que el señor lo desechó de su presencia, ¿por qué? Porque él desobedecció al señor, y al señor en eso no le agrada, y como le decía, lo que el señor hace, lo que el señor, igual nosotros, si nosotros le clamamos al señor, como dice Jeremías 33, nosotros le clamamos al señor, el señor nos puede ayudar, en momentos de dificultad, en cualquier momento, el señor, solo necesitamos que, clamar al señor, y el señor nos va a ayudar, pero nosotros necesitamos que ser, fieles y obedientes al señor, después de algunas batallas victoriosas, fue derrotado por los filisteos, en la batalla del monte, Gilboa, suicidándose con su propia espada, para evitar la captura, en ese mismo combate, murieron tres de sus hijos, con lo cual, la sucesión al trono, quedó en disputa, entre el único hijo sobreviviente, Isbal, y el yerno, y antiguo oficial de Saúl, casado con Mical, o David, del mismo modo, de esta tribu, salieron la reina Esther, cuyo significado es, estrella, era una hermosa doncella judía, que siendo huérfana, e hija adoptiva, de su primo Mardoqueo, se convierte, en la reina de Persia, y media, y de media, cuando se casa, con el rey Azuero, y el primer ministro Mardoqueo, a lo que utilizó Dios, para salvar a su pueblo, los israelitas, los israelitas, de la aniquilación, bajo el imperio persa, su historia, se narra en el libro, de Esther, alguien puede leer, Esther, 2 del 5 al 10, había en Susa, residencia real, un varón judío, cuyo nombre, era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simeí, hijo de Cis, del linaje, de Benjamín, el cual había sido, transportado, de Jerusalén, con los cautivos, que fueron llevados, con, Jeconías, rey de Judá, a quien hizo, transportar, Nabucodonosor, rey de Babilonia, y había criado, Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven, era de hermoso, de hermosa figura, y de buen parecer, cuando su padre, y su madre murieron, Mardoqueo, la adoptó, como hija suya, sucedió pues, que cuando se, divulgó, el mandamiento, y decreto, del rey, y habían reunido, a muchas doncellas, en Susa, residencia real, a cargo, de Ejaí, esta también, fue llevada, a la casa del rey, al cuidado, de Ejaí, guarda, de las mujeres, y la doncella, agradó a sus ojos, y halló gracia, delante de él, por lo que hizo, darle, prontamente, atavíos, y alimentos, y le dio también, siete doncellas, especiales, de la casa del rey, y la llevó, con sus doncellas, a lo mejor, de la casa, de las mujeres, Esther, no declaró, cuál era su, pueblo, ni su parentela, porque Mardoqueo, le había mandado, que no lo, declarase, amén, la historia, comienza, Amán, le cuenta mentiras, al rey, acerca de los israelitas, son malos, y no obedecen, tus leyes, dice, se les debe matar, Azuero, no sabe que su esposa, es israelita, así que escucha, Amán, y hace una ley, que dice, que en ciertos días, se ha de dar muerte, a todos los israelitas, alguien me puede leer, Esther, tres, del ocho al nueve, y dijo Amán, al rey Azuero, hay un pueblo, esperando, esparcido, esparcido, y distribuido, entre los pueblos, en todas las provincias, en tu reino, y sus leyes, son diferentes, de las de todo pueblo, y no guardan, las leyes del rey, y al rey, nada le beneficia, el de, dejarlos vivir, si place al rey, decrete, que sean, distribuidos, y yo, pesaré, diez mil, talentos de plata, a los que manejan, las, hacienda, para que sean, traídos, a los tesoros, del rey, amén, cuando Mardoqueo, oye, oye de cerca, la ley, se inquieta mucho, alguien puede leer, Esther, cuatro, del siete al ocho, y Mardoqueo, le declaró, todo lo que le había, acontecido, y le dio noticia, de la plata, que, Amán, había dicho, que pesaría, para los tesoros, del rey, a cambio, de la destrucción, de los judíos, le dio también, la copia, del decreto, que había sido dado, en Susa, para que jueces, juecen, destruidos, a fin, de que la mostrase, a Esther, y se lo declarase, y le, encargará, que, que juece, ante el rey, y suplicarle, y, a interceder, delante de él, por su pueblo, amén, si nos damos, bueno, ahorita voy a contar, un poquito más, de la historia, para que le vayan, le agarran, un poquito más, vemos que, Amán dice, que no, no quería, al pueblo, al pueblo Israel, pero, ni él, ni el rey, sabían, de que, de que la reina, la que el rey, Azuero, había elegido, para esposa, era israelita, era de la misma descendencia, que él mismo, había, había puesto una, había, había hecho una carta, donde se dijo, que, que mataran a todos, niños, jóvenes, a todos, que fueran israelitas, que los mataran, pero, ni él, ni el rey, sabían, de que la reina, era, era israelita, también, porque Mardoqueo, vemos que ella obedecía, lo que decía Mardoqueo, Mardoqueo, fue como su padre, dice la palabra del señor, en Esther, 3, del 1 al 6, después, después de estas cosas, el rey Azuero, engrandeció a Amán, hijo de, Amedata, Agagweo, y lo honró, y puso en su silla, sobre todos los príncipes, que estaban con él, y todos los siervos del rey, que estaban a la puerta del rey, se arrodillaban, y se inclinaban, ante Amán, porque así lo había mandado el rey, pero Mardoqueo, ni se arrodillaba, ni se humillaba, y los siervos del rey, que estaban a la puerta, preguntaron a Mardoqueo, ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció, que hablándole cada día, de esta manera, y no escuchándolos, él, lo denunciaron a Amán, para ver si Mardoqueo, se mantendría firme, en su dicho, porque ya les había declarado, que era judío, y vio a Amán, que Mardoqueo, ni se arrodillaba, ni se humillaba, delante de él, y se llenó de ira, pero tuvo en poco, poner mano a Mardoqueo, solamente, pues ya lo habían declarado, cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró a Amán, destruir a todos los judíos, que habían, en el reino de Azuero, al pueblo de Mardoqueo, y en Esther, 3.13 dice, y fueron enviadas cartas, por medio de correos, a todas las provincias del rey, con la orden de distribuir, matar, y exterminar, a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13, del mes de Udésimo, que es el mes, de Adar, y de apoderarse, de sus bienes, amén, como vemos, este, Amán no quería, al pueblo del Señor, no quería, al pueblo de Israel, porque vemos que, Mardoqueo, como era judío, dice que él no se arrodillaba, ante Amán, y eso le desagradaba, él quería que se arrodillara, pues, pero vemos que, ese pueblo fue, fue deportado también, cuando hicieron las deportaciones, porque, por causa del pecado, pero vemos que, aunque fueron, aunque había sido deportado, ese pueblo, ese remanente, clamaba al Señor, y este, no se, no doblaba sus rodillas, ante nadie, y aunque, Amán, este quería que, que se arrodillaran, él no lo hacía, y vemos como, él se mantiene, pues, firme, ante el Señor, ante el Señor, porque él sabía, que no se tenía que arrodillar, a ningún otro Dios, ni a ninguna otra persona, sino solamente, a nuestro Señor Jesucristo, y vemos que, de esa manera, este, Amán no quería exterminar, pero, más adelante, podemos ver, este, como, como este, continúa la historia, de como este, no le pudieron haber hecho nada, no porque, porque solo fueran, porque había sido la esposa de, porque, Esther era la esposa de Reyes, de Oro, no, sino no le pudieron hacer nada, porque había un pueblo, que estaba clamándole, clamando por lo, por ella, por la reina Esther, háblame, ¿Pueden, Esther 5, del 1 al 2, 1 y 2? Aconteció, que al tercer día, se vistió Esther, su vestido real, y entró, en el patio interior, de la casa del rey, en frente de él, del aposento del rey, y estaba el rey sentado, en su trono, en el aposento real, en frente de la puerta, del aposento, y cuando vio a la reina Esther, que estaba en el patio, ella, obtuvo gracia, ante sus ojos, y el rey, extendió a Esther, el cetro de oro, que tenía en la mano, entonces vino Esther, y tocó la punta, del cetro, amén, dice, es contra la ley de Persia, ir a ver al rey, a menos que se reciba invitación, pero Esther, va sin que la invite, el rey extiende, extiende su vara de oro, lo cual quiere decir, que no, que no la debe matar, Esther invita al rey, y amanga una gran comida, ahí el rey le pregunta a Esther, que favor quiere de él, como podemos ver, en aquel entonces, vemos que, en ese reinado, del rey azuero, vemos que, nadie podía ir a visitar al rey, a menos de que el rey lo llamara, pero eso tenía que ser, un mes antes, y vemos que, no, nadie había llamado a la reina Esther, pero sin embargo, como ya habían escrito esa ley, de que iban a matar a todos los judíos, vemos que, Mardoqueo le hace saber a la reina Esther, de que los iban a matar, y vemos que ella le dice, no, pero yo no puedo ir allá, vemos que Mardoqueo también le dice, en la historia, todo eso lo pueden encontrar en el libro Esther, vemos que dice, Mardoqueo le dice, si tú no nos ayudas, dice, alguien nos va a ayudar más, como él refirió, y no sepa que el señor los iba a ayudar, de alguna u otra manera, y vemos que, la reina Esther, le responde a Mardoqueo, en Esther 4, 16, 17, ve, dice, y reúne a todos los judíos, que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis, ni bebáis, en tres días, noche y día, yo también con mis doncellas, ayunaré igualmente, entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca, entonces Mardoqueo fue, y hizo conforme a todo lo que le mandó Esther, vemos que ella no, ella, en ese momento tampoco le importó su vida, ¿por qué? porque, vemos que ella sabía que el señor iba a responder, cuando hay un pueblo que te respalda, cuando hay un pueblo que nos respalda hermanos, en todo tiempo, vemos que por eso dice la palabra el señor, que unidos, si nosotros nos unimos, nadie nos podrá vencer, por eso siempre debemos estar, ¿qué? en unidad, aclamando, orando, intercediendo, unos por otros, llevándonos bien unos por otros, cuando, ahorita que mi hermano tiene un, tiene su trabajo nuevo, nosotros debemos gozarnos con él, ¿por qué? que el señor lo bendiga, ¿por qué? porque es miembro del señor, es miembro de la iglesia de Cristo, y vemos que, en ese entonces, todos estos estaban, ayunando por la reina Esther, pero vemos que, hay una palabra clave, que también dice aquí, que dice que ella obtuvo, que gracia ante sus ojos, ante los ojos del rey, y esa gracia solo la puede dar, nuestro señor Jesucristo, vemos que decía mi hermano, que dice que a él le fue bien, en su primer día de trabajo, no le fue bien, porque él sea guapo, porque sea un niño bien portado, sino le fue bien, porque él lleva la gracia del señor Jesús, con él, por eso él le va bien en su trabajo, ¿por qué? porque Dios lo bendice, y Dios ama a quien, a los que le ama, amén, y vemos que de esa manera, vemos que como, como la reina Esther, como la reina Esther fue, y el rey cuando la vio, le levantó, era como un bastón, supongamos, él se lo levantó, para que no la mataran, y hiciera, y vemos que, de ahí continúa la historia, dura un poquito más, pero ya nada más, se lo voy a leer, porque ya creo que, no hay mucho tiempo, Esther 5, 3 a 5 y 6, y el rey le dijo, ¿qué te preocupa reina Esther, y cuál es tu petición, hasta la mitad del reino se te dará, Esther respondió, si le place al rey, venga hoy el rey con Amán, al banquete que le he preparado, entonces el rey dijo, trae pronto a Amán, para que hagamos, como Esther desea, y el rey vino con Amán, al banquete, que Esther había preparado, Esther dice, que se lo diría, si él y Amán, vienen a otra comida con ella, a otra comida, que ella tendrá, el día siguiente, en aquella comida, Esther le dice al rey, van a matar a mi pueblo, y a mí, y el rey se enoja, ¿quién se atreve?, pregunta, el hombre, el enemigo, este malo Amán, dice Esther, ahora, así que el rey se enoja, hace que el rey se enoja, y manda que maten a Amán, Esther 7, del 2 al 10 dice, también el segundo día, mientras bebían vino, en el banquete, el rey dijo a Esther, ¿cuál es tu petición reina Esther?, te será concedida, ¿cuál es tu deseo?, hasta la mitad del reino, se te dará, respondió la reina Esther, y dijo, si he hallado gracia, ante tus ojos, oh rey, y si le place al rey, que me sea concedida, la vida según mi petición, y la de mi pueblo, según mi deseo, porque hemos sido conmedidos, yo y mi pueblo, para el exterminio, para la matanza, y para la destrucción, y si solo hubiéramos sido vendidos, como esclavos o esclavas, hubiera permanecido callada, porque, porque el mal, no se, no se, no se podría comparar, con el disgusto del rey, entonces el rey Azuero, preguntó a la reina Esther, ¿quién es?, y dónde está el que te pretende hacer tal cosa, Esther respondió, el adversario y enemigo, es este malvado Amán, entonces, Amán se sobrecogió de terror, delante del rey, y de la reina, y dejando de beber vino, el rey, y dejando de beber vino, el rey se levantó, lleno de furor, y salió al jardín del palacio, pero Amán se quedó para rogar, por su vida a la reina Esther, porque vio que el mal, había sido determinado contra él, por el rey, cuando el rey volvió, del jardín, del palacio, al hogar donde estaba bebiendo vino, Amán se había dejado caer, sobre el lecho, donde se hallaba Esther, entonces el rey dijo, aún se atreve a hacer violencia a la reina, estando yo en la casa, al salir la palabra de la boca del rey, cubrieron el rostro de Amán, entonces Arogona, uno de los eunucos que estaba delante del rey, dijo, he aquí, precisamente la horca de 50 codos de alto, está en la casa de Amán, la cual, preparado Amán para, la cual había preparado Amán para Mardoqueo, a quien había hablado bien, en favor del rey, y el rey dijo, ahorcadlo en ella, y colgaron pues Amán, en la horca, que habían preparado para Mardoqueo, y se aplacó el furor del rey, en toda esta historia, hay muchas cosas importantes, muchas cosas interesantes, que solo Dios podía hacer, en la vida del pueblo de Israel, que venía de la tribu de Benjamín, vemos que, ellos querían exterminar al pueblo de Israel, porque no se arrodillaban ante él, pero a Mardoqueo no le importó, él prefería morir antes de arrodillarse a otra persona, vemos que de ese modo, hubo una noche, dice la palabra del señor, que el rey este, no podía dormir, dice, no podía dormir, estaba pues en su cama, estaba contento, pero no podía dormir, vemos que dice, que en esa noche, él dijo, tráiganme las crónicas, dice, del pueblo de Israel, del pueblo de allá, de donde estaba, vemos que en las crónicas, ellos escribían todo lo que hacían, días antes, días pasados, vemos que esas crónicas, había, estaba leyendo él las crónicas, de un mes antes, y en ese mes, dice que él leyó, dice que Mardoqueo, dice, escuchó cuando dos de sus, de los que sirvientes del rey, lo iban a matar, vemos que él fue y lo denunció, él pensó que había sido Amán, por eso, él bendijo a Amán, pero no había sido Amán, había sido Mardoqueo, el que había escuchado eso, y vemos que de esa manera, el rey dijo, que le han hecho a Mardoqueo, dice, a causa de lo que él ha hecho, a favor de mí, y dice, no, pues no le han hecho nada, y vemos que él todavía, le preguntó a Amán, que le debería hacer, a alguien que hizo algo, tan grande para el rey, que le salvó su vida, vemos que Amán dijo, no, pues el único que el rey puede amar, es a mí, dice, no, pues llevarlo a un caballo, darle paseo en toda la ciudad, vístelo de blanco, ponle un anillo, dice, porque él pensó que era para él, y le dijo al rey, ve, eso vemos que su corazón, se llenó pues de miedo, porque nunca se imaginó, de que el rey estuviera, haciendo eso con Mardoqueo, pero eso es, la gracia que el señor Jesús hace, con su pueblo, cuando el pueblo, que le clama y le adora. Aunque mis ojos, no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí, aunque mis manos, no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí.